Contame, ¿cómo viste adentro del partido? No, creo que fue un partido muy duro. Es un equipo que sabe jugar al fútbol, que vino con intenciones de ganar. Haciendo todo eso, pero por suerte pudimos sacar un buen resultado. Me imagino que el objetivo era ganar por la mínima, por lo menos, este primer partido. Sí, no, siempre lo bueno es ganar y lo importante es que se ganó acá en casa. Y ahora tengo que jugar allá, que vamos a salir a buscar la victoria otra vez. ¿Te sorprendió hoy el visitante? Sí, creo que es un buen equipo, no lo conocía, pero es un equipo que juega muy bien al fútbol. Bueno, felicitaciones por el gol y bueno, disfrutar este triunfo. Gracias, gracias.